la esquina de la farándula jorge júnior causa de su detención en el aeropuerto de panamá anteriormente subimos un vídeo donde jorge júnior y su hijo hacían un llamado un pedido de ayuda porque estaban detenidos en el aeropuerto de panamá hoy la nota es la siguiente jorge júnior hernández carvajal que sabemos que es primo hermano de el taller y su hijo jaide hernández fueron arrestados en el aeropuerto de panamá el miércoles el líder de la agrupación los cuatro dios en una directa que fue la que le pusimos a ustedes que lo habían bajado de un avión de la aerolínea copa al line con destino perú y se trataba de una detención injusta pero este jueves trascendió que fue a causa de una situación de conducta el señor jorge júnior tuvo un problema de salud la misma aerolínea le pidió que se bajará del avión y que se chequeará porque presentaba taquicardias a jorge júnior no le gustó que lo bajaron de la aerolínea tuvo un problema de conducta e incluso golpeó a un trabajador así refirió un periodista la policía de panamá fue la que lo retuvo durante un tiempo y lo llevó frente a un juez de paz hasta el momento se desconocen más detalles de la situación del líder de los cuatro y su hijo en su directa tras su detención jorge júnior aseguró estoy detenido si no llego al concierto es porque estoy detenido en el aeropuerto de panamá 3 1 1 2 3 1